Al verse acorralado por más de 60 habitantes de Aguacatlán en la Sierra Norte que lo perseguían a él y a su cómplice tras degollar a una cobradora de la Comisión Federal de Electricidad a la que despojaron de más de 50 mil pesos y matar a dos policías, este hombre se suicidó. Este lunes dos sujetos entraron a una tienda de San Francisco Ixhuacán y privaron de la vida a Pascual Agutierre Santos de 50 años no conformes con haberle robado sus ahorros y dinero por concepto del pago de luz del pueblo. Se llevaron dinero, aparte de eso yo soy comisionista, estaba yo cobrando, apenas cobré ante Antier, Antier y ayer, entonces pues me imagino que por eso fueron, pensaban que tenía mucho dinero. Bueno, de dinero no he hecho mi cuenta bien bien lo de la comisión, pues traigo los recibos y en efectivo lo mío, que está trabajando uno de mis hijos en México, mandó 20 mil. Los policías Miguel Mejía Gutiérrez y José Antonio Rafael los persiguieron, pero murieron en el intento, pues iban desarmados y sin chalecos antibalas. Porque si no esto va a volver a suceder o van a seguir, lo van a agarrar de costumbre esos chavos, no sé cuántos hayan esa banda. Este sujeto, Julio César González Cabrera, de 22 años, fue capturado por la policía no sin antes ser golpeado por los pobladores. Él es investigado por su relación con una banda que operaría en la región, en tanto su cómplice fue trasladado a la morgue de Zacatlán. Con imágenes de Álvaro Morales, Osair Viveros, Sistema Informativo Tribuna.